¿Qué tal gente? Muy buenas tardes. Hoy quería traerles una video reseña en esta ocasión de Power Rangers de la Lightning Collection. Y desde mi punto de vista, es una de las mejores cosas que han sacado hasta ahorita, que es el crossover con las Tortugas Ninja. Y esas Tortugas Ninja con el traje de Power Rangers es algo increíble, la verdad. Siento que combinan dos de mis cosas favoritas, que son Power Rangers y Tortugas Ninja. Y las figuras son más que geniales, la verdad. Vamos a empezar con mi favorito personal, que es Leonardo. Vamos a sacar de cámara un poquito estas figuras. Leonardo viene en compañía con un duopac, bueno, viene en un duopac junto con Donnie. Y Rafael viene en un duopac con un soldado del pie, que es realmente Tommy Oliver. Me falta nada más Miguel Ángel, que viene con un reempaquetado de la Pink Ranger. Desafortunadamente los sacaron así, me imagino, para que compres más reempaquetados. Para que no solo compres las Tortugas y compres moldes otra vez reutilizados. Pero bueno, o sea, eso es punto y aparte. Aún así los compraría nada más que no he encontrado el de Miguel Ángel. Y el mercado Oliver está un poquito, un poquito, poquito caro. Y estas las encontré a muy buen precio. De vez en cuando, si tú navegas por Mercado Libre vas a encontrar ofertas. Por ejemplo, se las compré con el 40%, me salieron como mil pesos. El duopac, igual el de Rafa, estaba con el 22% de descuento. Y salió con mil 400. Los dos son duopac. Vamos a hablar de eso más adelante. Este, viendo a Leonardo, viendo su carita. Este, vamos a ver si podemos enfocar un poquito mejor su cara. Me encanta esa expresión de seriedad que le dieron. Y aquí tengo sentimientos encontrados. Yo sé que le dieron el color azul. Porque ese es su bandana, ese azul, ahí querían que combinara. Pero siento que él debió haber sido el Power Ranger Rojo. Porque es el líder. Y aparte, pues el Ranger Rojo usa espadas también. Pero bueno, siento que se hubiera encajado más con Rafael. Ya que sus armas son más parecidas a Zay's. Pero bueno, no tengo la dirección creativa de estas figuras. Y solamente es mi punto de vista muy personal. A lo mejor alguien difiere de mi opinión. Y es completamente válido. No tengo llorar a la opción absoluta. Las figuras gozan de muy buena articulación. Como las figuras de Lighting en Collagen. Los brazos pueden subir prácticamente hasta ahí. Un poquito más. Este está con un poquito más impedido. Pero pues muy bueno. Tienen articulación de mariposa en los hombros. O sea, no solo lo pueden bajar. Sino que los pueden hacer hacia adelante. Y hacia atrás. Un poquito impedido por el caparazón que tienen las tortugas. El codo es una articulación doble. Desafortunadamente las tortugas están demasiado musculosas. Entonces, este brazo choca con esto. Y aunque supone que tiene articulación aquí. No puede doblar. Porque su misma musculatura se lo impide. Pero bueno. Ese es un detalle malo que he encontrado. Tienen algunos rebabas. No se cansen a ver. O tal vez eso es demasiado especial. Hay como un puntito blanco aquí. Tienen esta articulación acá. Para que no solo las cubras de las piedras también rebabas. Sino también las originales. Un fallo de control de calidad. Cosa que me encantó. Es que los guantes son iguales a los Pagos Ranger. Pero las manitas tienen tres dedos. Como las tienen las tortugas ninja. En cuanto a los pies. Pues pasa un split bastante generoso. Tienen esta articulación rara en el muslo. Tienen doble articulación de rodilla. Que eso mismo debe ser la mano. Pero es lo que digo. Que se ha de flexionar de aquí. Y acá otra vez. Pero la misma articulación. La misma musculatura. Solo permite que tenga un movimiento simple. Como una articulación simple. Ya que la mano es demasiado musculosa. Y inclusive está un poquito dura. Como si estuviera soldada por. A veces porque no se mueven. Las articulaciones llegan a soldar. Pero si. Si debería poder. Mover solamente esta parte del codo. Pero no creo. No quiero destruir la articulación. Este es lo mismo de articulación. Que en otro pie de la articulación. También me gusta que respetaron. Que solamente tienen. No tienen los cinco dedos. Y se alcanza a ver el piecito. Que solamente le pusieron. En sus dos deditos que tiene. Por la parte posterior. Está todo su caparazón. De un color dorado. Porque ahora viene protegido. Con la armadura. Lo mismo con la placa del pecho. Del caparazón. Este. Y. Viene. Viene como no puede ser de otra manera. Con sus. Dos. Katanas. Que van a estar mezcladas. Con las redes que usaba. Pili. Pues yo siento que esto hubiera sido mejor. Si hubiera sido Rafa. Pero imagino que no quieran que contrastara. Tanto. Con. Con. Los colores. Entonces. Estos. Deben ir aquí. Se ve bastante bien. O sea. Me encanta. Como se ve con sus espadas. Esa expresión de serenera en la cara de Leonardo. Desafortunadamente. Si tiene problemas de estabilidad. Porque. Todo este. Esta. Todo su caparazón. Hace que tiende. Ase atar. Así es. Es decir. Un punto negativo. Vamos a poner aquí a Leonardo. Vamos a tratar de pararlo. Ahí. Y Leonardo viene con otros accesorios. Como son efectos de poder. Y un montón de manitas intercambiables. Los cuales no. No sé si deberíamos poner. Viene como con este efecto de poder. Para que se vea. Que la suelta. Tiene un poco. Una especie de energía. Y. Viene con su casco. Su casco. Está genial. Y la verdad. No es nada difícil. Este. Quitarlo. La verdad. Es muy sencillo. Solamente la agarras. La se va hacia arriba. Y sale. Me gusta que la articulación del cuello. Pues no sea frágil. Al contrario. Es un. Un bono. Y muy. Muy resistente. Y el cuello también es bastante grueso. Y le puedes poner su. Su casco. Su casco se ve con una apodencia más amenazante. Con ojitos rojos. No sé cómo a ustedes les guste más. Yo tengo sentimientos encontrados. Ya que me encantan de las dos maneras. Me gustaría. Inclusive tener dos de cada una. Para. Tener una versión con su casco. Y otra versión con su. Con su. De este. Con su cara de tortuga ninja. Pero no se puede todo en la vida. Desafortunadamente. Personalmente. Yo creo que mi Leonardo. Se va a quedar con su cara de tortuga ninja. Vamos a quitarle su size. Digo. Sus espadas. Que también se puede hacer como un bastón. Como el arma original de Billy. Pero siento que a Leonardo le va mejor. Su. Sus dos espadas dobles. Entonces vamos a poner aquí. Una espadita. De acá. Otra espadita que se me ha comentado. Que aquí se ve en cinturón. Bueno. En esta parte de aquí. De las espadas. Se ve. El Triceratops. Entonces. Muy muy buena figura. Llena de detalles. Llena de articulación. Vamos a pasar acá con Rafa. Bueno. Con Donnie. Primero Donnie. Donnie. Me encanta ese nuevo look. Que tiene. Como una mezcla entre las tortugas ochenteras. Y el look que he usado en la. En la película de. Explosiones locas. Los ven. Con estos gogles. Y no tiene en este caso una bandana. Que es algo como que me disgusta. Tiene como una especie de pañoleta. Que le cubre toda la cabeza. Y tiene como una expresión un poquito más feroz. Y en la diferencia de Leo. Si tiene pupilas. Entonces. Aunque él aquí tiene ojos azules. Y hoy tiene como esas. Como pupilas de color café. Y se cae. Porque maldita estabilidad. No puede ser de otra manera. Vamos a parar. Leo. Les digo. Desabortunadamente. Si son como. Muy pesadas de la espalda. Y Donnie. También está lleno de detalles. Y obviamente. A él le pusieron un traje negro. Porque pues no hay. Por bueno. Y el morado. Yo creo que. Combina muy muy bien. Con el traje. Y si. Se hace muy contraste. Vemos que viene con su. Un boh. Pero ahora modificado. Con el poder del. Del triceratops. Digo del. Mamut. Y aparte de. Bueno. Vamos a decir. Si podemos ponerse. En su mano. Que está un poquito complicado. No quiero volarle el bonderito. A Donnie. Voy a ponerle un poquito acá. Vamos sacarlo de cámara. Inclusive. Y está. Muy muy genial. La verdad. Me hace muy feliz. Donnie. Al igual que. Que Leo. Viene con otro accesorio. Es de hecho. Un accesorio de más. Más que en este caso es. El hacha únicamente. Que es la misma. El mismo arma. Pero. Aquí viene como. En forma de hacha. Que es su hacha. También de acordemos de Zack. Es también una pistola. Entonces. Una arma muy práctica. Que acá también es un bo. Viene con algunos efectos de poder también. Y viene también con. Su casco de. Es el mamut. El masto. Perdón. Que también. Digo. Es fácil de retirar. No es. No es. Complicado. Y también. Se ve muy amenazante. Con su casco. Técnicamente. Serán como. Callín. Pero volvemos. Al problema. Existencia. Que yo tengo. Al menos. Que es. Si dejarlos. Con su casco. O si. Dejarlos. Con su casco. De torta. Granilla. Porque me encantan. De las dos maneras. Si tuviera mi presupuesto. Completamente recuperado. Podría. Tener dos de cada una. Pero yo creo que. En esta ocasión. Me conformaría. Con tener una de cada una. Vamos a poner. Acá atrás. Su bastón. Que ahora es. Un hacha. Un hacha. De mango largo. Lo cual. Siento que va. Más. Más dañino. Y ahora está. Muy muy bien. O sea. Pase las mismas articulaciones. De. De Leonardo. No lo vamos a revisar. Para no hacer tan largo. Este video. Y ahora sí. Vamos a dejar mejor. Para el final. No porque. Aquí tengo sentimientos encontrados. No. No es que yo. Odie. Una rafada. Considero que es una. Una excelente. Tortuga niña. Pero. No. Lo veo como el líder. O sea. Porque nunca lo ha sido. Más que una serie de. 2018. Que no pegó. Por cierto. Y se dio demasiados cambios. Y aparte. Porque el rengue rojo. Es mi favorito. Ay. Su traje. Como rengue rojo. Me encanta. Su casco. De dinosaurio. Toda madre. Muy amenazante. Y la cara de Rafa. Muy parecido. A la versión de la noche entera. Con esos dientes. De fuera. Así como mostrando los dientes. Que aquí. Por alguna razón. Tiene dientes de triangulito. Como si fueran colmillos. Y también viene. Con su casco. Intercambiable. Viene con su size. Que aquí son. Son. Espadas largas. O espadas. No. Bueno. Espadas cortas. Mentira. Uno en cada mano. Genial. A ver. El cinturón. El traje. Todo se ve. Perfectamente bien. Zay. Bueno. Perdón. Este. Rafael. Viene con. Aparte. Zay. Viene en un dopa. Con. Un. Un soldado del pie. Con una cabeza. Variante de. De. Tommy Oliver. No hay. No hay mucho que decir. La verdad. Esa figura. No. No es como de mi agrado. Completamente. Pese a que soy fan de los Power Rangers. Porque se me hace demasiado simple. ¿Verdad? Siento que podría para más. Es una de las que. Imagino que. Te la pusieron a fuerzas. Para que la compres. Por Rafa. De hecho. Rafa. Lo puede vender. Por lo que vale el dopa. Sin ningún problema. Lo mismo con Mikey. Viene con. Un repintado de. Bueno. Pero no. Un repintado. No. Con un repaquetado de Kimberly. Ojalá. Lo pueda encontrar. Para terminar. Mis. Mis tortugas. Ninja. De Power Rangers. Y yo creo que. Con este. Básicamente. Esta imagen. Despedimos el video. Para no ser. Inecesariamente. Largo. No sé. Que les parezcan. A ustedes. Yo siento. Que son. Figuras geniales. Llenas de articulación. Llenas de detalle. Una de las. Mejores cosas. Que ha hecho. La Lightning Collection. La verdad. Al menos. Desde mi punto de vista. O sea. O menos. Que es una de las mejores cosas. Que a mí. Para mí. Me gustan más. O sea. No sé. No sé. Si quedó claro. La verdad. Pero. Ese maldito. Problema de estabilidad. Además. Es lo único que corregiría. Es lo que buscáramos. Una manera. Hacerlas más estables. A lo mejor. Haciendo un poquito. De los pies más. Más anchos. Porque. Aquí les dieron. Como. Están muy. Muy estilizados. Pero las figuras originales. Tenían pies anchos. Lo que les permite. Mayor estabilidad. Desafortunadamente. La menos estable. Pues es. Mi favorita. Vamos a ver. Si te paras. Más o menos. Eso. Eso es. Más o menos. Queda un poquito. Tueco. Pero bueno. Si tienes problemas. Te las recomiendo. Sí. Ángelamente. Si es fan de Paco Ranges. Créeme que no se van a decepcionar. O si es fan de Tortugas. Ya. Créeme que también. Son una muy muy buena compra. Este. A mí me da falta. Miguel Ángel. Voy a traerse lo posible. Por conseguirlo. Y sin más que se. Yo despido el video. Si ya sabes. Si tienes alguna duda. Pregunta. Opinión distinta a la mía. Háganmela saber. Yo rato de leer. Y responder. Cada uno de sus comentarios. Tienes comentarios.